Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo A mí es Richard, Richard está conmigo. Yo estaba también con Richard. Yo estaba en cámara. Estaba todo tranquilo. Yo le dije a Richard solo, conmigo estaba. ¿Qué es el hijo? Algo anda mal. Richard, ropa. Buena vez, yo no soy. Yo estaba con Richard. No, o sea, yo le vi a Richard y después entró a Arne. Creo que tú también estabas. Porque yo estaba fuera para... Oh, sí, puede ser blanco. No, yo he estado contigo, yo he estado contigo. No, yo he estado contigo abajo. Y además puedo probar mi inocencia. Si quieren, matenme, mejor para mí. Bien pensado, Woody. ¿Dónde lo encontraron? No he citado. Yo he estado con el blanco. Ya, yo he estado con el blanco, ya. No falta votar. Ah, a mí no me falta. Ya, lo voy a fudear. Muere. Uy, señor. ¿Era o no era? Yo la quiero. Señor, qué suerte tienen algunos. No era. El verde claro entonces. El verde claro no pudo ser porque... Estaba escapando de mí. Bien pensado, Woody. No, 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 no. No, 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 no. Sospechoso habla. Sospechoso, ¿no les parece? Yeah. Yeah. Estoy caminando feliz por las calles. ¡Liru, liru, 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 la! ¡El! ¡Mii! ¿Qué te dije aquí? Corre weu, corre Corre perra, corre Ya valiste queso weu, ya valiste queso Hijo de tu Ya Ay cuando voy a ir a la iluminación ya valiste queso Desgraciado El mono es el lobo que todo lo ve No se le escapa nada El mono es el lobo que todo lo ve No se le escapa nada Nada, no hay No existe Me olvido buscarlo ya Está en norway Abajo 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 de eso Estoy en sala de espejo Si por eso baja abajo La ultima vez que le he visto pasar por aca No no es aca Está abajo abajo Y llanta Y llanta Hola que va a ser Como estas? No, 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 no No me voy de aquí que no te voy a ver Ya me voy a ir a No, no, oye, yo estaba arriba para descontaminación, y entonces yo estaba por aquí arriba. Yo estaba arriba. ¡Desgraciado! Corre por ti. Pues sí, ¿dónde está el verde? No lo veo al verde hace tiempo. Yo tampoco, me estoy buscando. Porque el hijo de... ¿Dónde está ese man? Estaba buscando a los hispanos alcantarillas. ¡Ay, Dios mío! ¡Se los dije, se los...! ¡Jajaja! ¡Sin segunda victoria, GG! ¡Tic-Tac-Toe, en tu cara! ¡GIGI, otra verdad! ¡GIGI, nomás te voy a decir! ¿Dónde está el verde? ¡El verde! ¡Eso es guapo! ¡Nadie, esto no va! ¡Nadie va a ver, te estoy diciendo! ¡A cada rato se va apagando la luz! Flashback. Pues sí, ¿dónde está el verde? No lo veo al verde hace tiempo. End of Flashback. ¡Suscríbete! 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 a ver, vamos a evitar oigan pueden ser los primer asesinos vengan a la médica el laboratorio me he dejado solo vengan deben mostrar otra vez mi inocencia ahhh se ha muerto ahhh veremos que sucede estoy un poco nervioso a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver ¿qué es la vida? ¿en qué estoy pasando? ¿y tiempo? pienso todo eso mientras me voy a suicidar ya, se nos murió no te creo ¿quién era? estaba el verde claro con el azul celeste el celeste ¿y tú? ajá pero yo no sabía yo he visto ya saben que soy inocente yo pero ¿es el verde claro o no? pero el verde claro se acaba de ir pero eso lo puedo decir y tú estabas pero te has ido ajá también puede ser tú así que loco no, yo me ibo yo me ibo no eres rojo porque le he visto el verde claro de abajo saliendo así y he ido a ver si había un cadáver pero no había vi nada y yo estaba retornando con las hojas pues yo les he visto también me dijo que no si el verde agradeció me diré Estas raro, amarillo, estás raro. En el rojo, cuando sea salido. Voy a votar por mí mismo, claro que sí. ¿Qué le pasa a ese estupido? Es de gente inteligente votar por uno mismo. Todos se murieron, fin. Gracias. Gracias. Gracias.